Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el joven holandés Max Verstappen Bueno, como ustedes saben, Max Verstappen ya tiene, ya viste los colores de la escudería austríaca Red Bull Como sabemos, el joven piloto holandés ha tenido sus primeras fotografías con su nuevo equipo de estudio, obviamente Como sabemos, el RB12 ya tiene el dorsal número 33 del joven holandés y bueno, aquí podemos ver a Verstappen con el traje antiflamas del equipo Red Bull su nuevo equipo, obviamente aquí podemos ver una foto de él posando con su nuevo traje antiflamas en la Fórmula 1 y aquí podemos ver el nuevo monoplaza del equipo o sea, aquí podemos ver el nuevo monoplaza de Max Verstappen es obviamente el Red Bull Tag Heuer RB12 y como sabemos, ya tiene el dorsal número 33 del joven holandés Max Verstappen en los laterales y bueno, le deseo suerte a Verstappen para que, por lo menos para que puntúe en su primera carrera con el equipo austríaco, así que espero que tenga mucha suerte el joven holandés en su nueva aventura con el equipo austríaco, cuatro veces campeón del mundo y con esto me despido, nos vemos en otro video soy Tefeco, yo te fue uno, adiós camifuera